La rifa Juventud ya se hizo lanzamiento la semana pasada, ya está en la calle y como siempre decimos nosotros que es una rifa muy apetecible, es una rifa muy grande donde se sortea grandes premios con mucho dinero en juego, como quien dice. Este año tenemos 700.000 pesos en premios y como premio mayor tenemos un auto cero kilómetro Suzuki, un Suzuki cero kilómetro. Como todos saben, la rifa siempre es 6 cuotas de 400 pesos con un valor total del número de 2.400 pesos y bueno, mes a mes se hace un sorteo, con el sorteo final, como te dije recién, en el mes de noviembre con un auto Suzuki cero kilómetro, mes a mes van a haber sorteos de 30.000, 20.000 y 10.000 pesos respectivamente, un sorteo contado con un viaje a Florianópolis para dos personas, más o menos en la rifa, como todos los años, ¿verdad? Por supuesto que los vendedores autorizados ya todos lo conocen, que es Sergio Placeres, el Checho, Carlos Alberto Pato por ley, como todos lo conocemos, el Dugo Hernández y bueno, este año tenemos una vendedora nueva debido a que unos compañeros no pudieron vender que se llama Patricia, que es la cobradora de la cuota social del club y aparte es vendedora de número de rifa. Cualquiera persona que quiera hacerse su número puede conversar con ellos, si no puede dirigirse a cualquier integrante de la comisión directiva o si no, en la sede del club que también hay para vender. Bueno, como siempre, invitar a todos que colaboren, siempre lo decimos año a año y esta no es la excepción, que la rifa Juventud cubre el 60% del presupuesto, un presupuesto que como toda cosa año a año crece, año a año sube y bueno, este año es la participación de la Copa, como ya venimos del año pasado, hace dos años atrás participando y este año estamos nuevamente a la Copa, eso genera gastos y bueno, más que nos viene bien esta rifa para apalear un poco esos gastos. El primer sorteo es el 9 de junio, estamos prácticamente a un mes del primer sorteo, así que bueno, todo aquello que quieran hacerse su número están a tiempo todavía, no se dejen estar porque se ven a buen ritmo, como siempre, siempre quedan números para vender, pero bueno, aquellos que tengan cábala y quieran conseguir un número en especial o alguna terminación, pueden ya pedirlo desde ya para hacerse ese número, ¿verdad? Es algo que se da, es tradición, digo, hay gente que siempre tiene el mismo número. Sí, nosotros tenemos un total de 560 números que ya tienen su dueño, hay 560 y algo, en realidad no me acuerdo del algo, que son 560 y ponele 64 personas que todos los años compran el mismo número, bueno, ellos se respetan y bueno, después siempre hay compradores ocasionales, ¿verdad? Y eso a veces piden alguna terminación o va y bueno, dentro de lo que podamos cumplir lo hacemos, ¿verdad? Así que bueno, como le dije, comunicarse con los vendadores autorizados, comunicarse con algún interés de la comisión, con la gente del BABY Fútbol, con la gente del fútbol femenino, del BABY Fútbol Femenino de Juventud también, o en la sede del club, que bueno, hay números para vender. Invitarlo a todo para colaborar con el club, que como saben, como decía recién hace un momento, el 60% del presupuesto de juventud se cubre con esta rifa, así que más que importante para nosotros esta rifa, ¿no?